Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desde hace ya más de 24 horas, desde la noche del 19 de marzo, llegó la primavera y decenas de turistas disfrutaron al máximo del equinoccio en Chichen Itza. Con el inicio de la primavera, cientos de personas acudieron a la zona arqueológica de Chichen Itza para apreciar el fenómeno de luz y sombra. Kukulcán descendió en forma de serpiente. Son siete triángulos los que se observan del lado norte del castillo. Este fenómeno asombra a propios y extraños. Personas de todas partes del mundo no perdieron la oportunidad de conocer Chichen Itza, parte de la cultura maya, más ahora con el llamado fin del mundo. Que se termine el mundo, yo también no creo que se termine, pero sí que inicia una nueva era, una era de luz y una era de tranquilidad. Cada año llegan miles de turistas nacionales y extranjeros a observar este fenómeno. Se recargan de energías y recorren el lugar. Todo de Bélgica, de Holanda, de Alemania, norteamericanos, pero también mucho turismo nacional. ¿Y qué ha sentido usted? Es una emoción indescriptible, estamos esperando a que baje la serpiente. Entre ceremonias mayas, rituales y un magnetismo, las personas disfrutaron del descenso de Kukulcán. Hermoso, hermoso. Es un lugar increíble, con mucha belleza, con mucho magnetismo. Se siente uno como trasladado, catapulteado a no sé qué dimensión. Con ese fenómeno, los mayas predecían la llegada de la primavera, el cambio de estación. Ante la espera de Kukulcán, un turista ruso desafió la seguridad y subió hasta la parte alta del castillo, por lo que tuvo que ser retirada de la zona, aunque esto no impidió que se apreciara en su máximo esplendor la forma de la serpiente. Desde Kukulcán, con imágenes de Julio Moreno, Flor Castillo, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.